Hola que tal Ahora les voy a presentar mi primer video de maquillaje Espero sea de su agrado El look que me hice hoy es algo super natural Algo muy sencillo Ya que voy a empezar mi día de trabajo Espero sea de su agrado Mucho les agradeceré sus comentarios Y por favor, suscríbanse Empezamos Gracias 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 Gracias. 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 Gracias.